Yo no sé por qué, yo no sé por qué Yo no sé por qué, yo no sé por qué Yo no sé por qué, yo no sé por qué Por mí ya te hace más cerca de espacio en el caro Y yo me llamo, ya me llamo Y yo no sé por qué, ya me llamo Y yo me llamo, ya me llamo ¿Qué sabeduría? ¿Qué sabeduría? Y yo me llamo, ya me llamo Y yo sí, yo no sé por qué Pero yo me llamo, ya me llamo Y yo y yo Y yo y yo, ya me llamo Y yo y yo y yo ¡Gracias!